Estamos aquí en nuestro centro comercial favorito Y el único Para probar nuestra fuerza con nuestra máquina de golpes ¿Estás listo Oscar? Nuestra nuez, pendejo Ah no, es que es de todos wey Es que yo soy comunista wey Vamos a probar nuestra fuerza así que Acompáñanos en este video para ver quién es el Puch más fuerte Yo aquí traigo mis poderosísimos 10 pesos wey Se supone que son 3 golpes por 10 pesos A huevo ¿Quién primero? Tú Oscar, tú te ves bien puertote wey Oh yeah Oh fuck Acercate para que se escuche un poco de silencio Ah sí, sí, me voy a acercar para que se escuche No wey, pero al pinche de este wey Ah sí, déjame vamos para atrás, no me voy a soltar un pinche Ya wey, dale Mira wey, esta es la innombrable Bueno, esta es la psycho amiga, ex Jinx ¡Animo! Mira, mira, ni pa' la muela chaparro A ver, hazlo tú por múltiplos Un pendejo A ver, tú te sabes las sumas de fracciones, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo que el récord es 700? ¿Sabes te dale? Ahí va wey Ahí va wey Ahí va wey Ahí va wey Ahí se ve la violencia intrafamiliar Ahí se ve casi lo que hicieron Miki, sin romperse el brazo Eh, 526, 526, está re bien 526, eh Recuérdenlo, 526 Mira wey, tú eres Mike Tyson Estás peleando en Las Vegas Estás peleando contra el Canelo Ah, sí, vamos de la misma generación Si no ganas, pierde tu familia wey Así que tienes que darle una pavio Si pierdes tu familia, la verdad es a mí Si pierdes tú, pierde el cruz azul ¡Oh! Ay, no es cierto Vicky Tú me caes muy bien Ay, diablo Eh, bravo, bravo Ahí se ve más violencia intrafamiliar A ver, vas Oscar Yo también sí Sí wey, tienes que romper tu récord wey Güey, quedan ridículos Wey, tienes que llegar a 300 wey No, no creo Pero emputate wey Mira wey, acabas de perder No wey Acabas de perder una partida de luz wey A ver, permítame Yo me encargo de que le agarre su río Anda 300 wey Dane un vergasote wey Oh, eso suena más chido ¡Ah! Eh, perro Ya lo rompí Ya ¿Cuál era mi récord? Como 550 wey ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bueno Ah, bueno Y ahorita se fue ahí el vergas Me va a pegar a mí ¡Ah! Mario Ya mérito Mario se calienta Mario se prepara Mario no ve que hay gente atrás de él Y se va a vergar una niña ahorita Sin que le... Vamos con una niña Voy a llegar a 100 wey Ah, no, pues sí, yo espero que sí Pendejo Me dan ganas de meterle el 100 wey Me dan ganas de meterle un vergaso también No, Mario no me pegues Yo sí se guiso Bueno, sí subió, sí subió Ten 542 Es que yo se voy a tener api No, pero aquí está sobrevalorado Miki tienes que llegar a 700 Si no, ya no te quiero Es el maestro de los metalúrgicos Tienes que matarlo para graduarte Es tu papá, Miki Es tu papá, wey Y bueno, vas ¡Ay! ¿Cómo me prende ese muchacho? A mí no, a mí me da miedo ¡Alegrame al diablo! ¡Alegrame al diablo! Me empecine al revés, chavito ¿Qué, una más y ya? Vamos a hacer la última ronda Y sí o sí tenemos que romper nuestro récord Si no llegas Si no llegas a 400 Te sacamos de los puches, wey Miki, si no llegas Si no llegas a 700 Te sacamos de los puches, wey Si yo no llego a, ¿qué? 500 600 No hago nada ¿Y si me pegó al aire, wey? No, wey, no le vas a pegar Mira, agárrale audio, wey Pero agárrale así, wey Acércatele y dile cosas feas, wey Es todo bueno, hijo de tu chingada madre ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Ya! Cámara, cámara, Óscar Tú puedes, wey Es lo que agarra es más odio ¡Oh, my God! Ya no soy parte de los puches Y desapareces de repente, wey Lo máximo que sacó Mario es 5.50 ¿Ah, sí? ¿Sí llegué a 5.50? Sí Ah, pero entonces tengo que llegar a 600, mamón Ay, mamá, papi Sí, llegué a 600 Pícale al botón Pícale A ver, Mario, dile groserías ¿Te quieres mejor que yo, wey? Tú soy una verga, wey ¿Eh? Tú no sabes, cabrón Yo entré a la universidad, pendejo, eh? Oh, my God A ver, encarren, 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 encarren Déjalo que te diga algo Pendejo Oye, lo que te dijo, wey Bésalo, bésalo, bésalo Para que vea que tú eres más hombre ¿Sí? 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 Ya valiste, verga, wey Uy, se puso a la hora de atrás Ya valió, verga, wey Ya valió, verga Bueno Ahí está, wey Ya, wey Ahí va, eh Ahí va, wey Ahí va, wey Ahí va Ahí va ¿Estás listo? Sí Dale, pues Una, dos Ahí va No estoy listo, wey Estoy listo No, wey No, me quiero golpear, wey Es el que ch***** Robaste una chuleta Ay, la p*** Ya aviento específico, wey ¿Todo el cuerpo, va? Dale, todo Sí O sea, me aviento la máquina, wey Te voy Ah, ok Ahí va, eh Una, dos Dale Ah, la cagué, wey La cagué, la cagué La cagué, wey Uy, no La cagué, wey La cagué, wey Hay que sacar manos Desaparezco aquí, mira Cámara, Mickey Yo, yo confío en ti En que puedes romper el récord, wey O sea, se rompe el récord, no Pero yo, según yo Llegué como así, 50 Por ahí, creo Llegaste casi a 700, wey Con que llegues a 700 Hoy cena pancho Si no puedo es por el cartaje, wey Es que no puedo poner la piel Oye, a ver A ver, a ver si es cierto Ay A ver, te hable Cámara, pinche Mickey Tú eres una verga, wey No, no Mickey, no Sí, muy abajo Le di en la parte de aquí No Oye, también Mickey desaparece Ya se salieron los buchitos Y hasta aquí el video de hoy Esperamos que les haya gustado Mickey, ¿cómo te sentiste golpeando esa madre? You and you She's a real Muy cierto, wey Mickey es el más fuerte aquí, wey ¿Tú cómo te sentiste? Yo, yo me asquité ¿Sí? ¿Ya te sientes mal, wey? Ah, tú Muchas gracias por ver el video Esperamos que les haya gustado Denle like Suscríbanse Compartan Y esperen más videos de los fútbol chicos Muchas gracias Nos vemos ¡Vámonos! Bye 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 Bye